Solitaria camina en la vikinga, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, y dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permitan ni la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pues se camina en la noche sin mirar jamás La vikinga, tiene pena y dolor La vikinga, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permitan ni la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche sin un alma por él Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche sin un alma por él Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche sin un alma por él La vikinga, tiene pena y dolor La vikinga, la vikinga, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permitan ni la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche sin un alma por él Dicen que pasa la noche sin un alma por él Dicen que pasa la noche sin un alma por él Dicen que pasa la noche sin un alma por él Gracias.